¿Qué es el tema de los objetivos que siempre has querido? Gracias a ustedes por estar presente con nosotros aquí. Vamos a hablar de unos temas específicos de cómo puedes empezar a empoderar tu vida a través de unas rutinas básicas en las mañanas. Y una de esas rutinas es la que tiene que ver con la actividad física, que debe ser ojalá diaria. Vamos a hablar sobre eso, Camilo. ¿Cuál es el consejo específico para quienes nos ven? Sí, Juan. Existen en este momento múltiples y múltiples rutinas de ejercicio que puedes encontrar en las redes sociales. En YouTube encuentras aplicativos para hacer rutinas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Realmente lo que yo aconsejo es encontrar una rutina con la que tú estés más contento o contenta, con la que te sientas más cómodo. Puedes empezar con una rutina básica de 4 o 5 minutos. Puedes empezar con flexiones de pecho. Para hombres sabemos que la flexión de pecho es colocar las manos más o menos a un ángulo de 90 grados y empezar a subir y bajar. Para las mujeres que también quieran hacer flexiones de pecho pero que nunca la hayan hecho, pueden acostarse sobre sus rodillas y también hacer el mismo ejercicio. Y obviamente hay ejercicios básicos, intermedios y avanzados que ustedes pueden adoptar para sus vidas. Como les digo, en YouTube encontramos demasiados instructores de ejercicio. Podemos encontrar rutinas básicas como tal en la mañana, mediodía, en la noche. Realmente lo que yo aconsejo siempre es arrancar en las mañanas. Nos queda claro entonces que hay que ejercitarse y que para eso yo me puedo apoyar en la tecnología. Viene la segunda parte que es cuidar también el cuerpo mediante una buena alimentación desde el primer bocado o desde el primer sorbo que se da en la mañana. Así es Juan, es muy importante tener en cuenta que es lo primero que va a consumir en la mañana. Hay nutricionistas que recomiendan una dieta balanceada en harinas, fruta, carbohidratos. Yo realmente recomiendo que usted encuentre ese balance de lo que usted realmente desea adquirir para su cuerpo con una asistencia específica de un nutricionista. Puede buscar nutricionistas en internet aquí en Medellín, hay demasiados nutricionistas muy capaces que te pueden dar unos tipsitos básicos. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué hago? En mi caso, después de hacer la rutina de ejercicio, me preparo un jugo verde. Un jugo verde consiste en apio, pepino, ¿cierto? Le puedes mezclar otras cositas para que sea un poco más ameno el jugo, no sea tan amargo. Para muchas personas el jugo verde representa el sabor maluco, el insípido, pero en realidad cuando tú lo empiezas a adoptar a tu vida, empieza un cambio interno muy bonito. Empieza a sentirte que estás limpiándote por dentro. Después ya empiezas o ya puedes tomarte o puedes comer básicamente huevos, puedes prepararlos como tú quieras con una porción de harina, puede ser una arepa o dos galletas, con una opción de bebida baja en calorías. Camilo, hoy veíamos dos rutinas bien importantes, la de hacer ejercicio diariamente y la de alimentarse muy bien. Bien, ahora vamos a mencionar las que tienen que ver con la mente y yo pensaría que una de las más importantes es lo que tiene que ver con la meditación. ¿Cómo hacerlo? Sí, Juan, la meditación debe convertirse en un hábito que cada uno de nosotros debe adoptar para su vida, especialmente en la mañana. Personalmente utilizo un método que se llama método Silva. El método Silva es un método guiado donde paso a paso te va llevando a un estado mental de tranquilidad, de paz interior, de aquietamiento y de silencio. Es un reencuentro consigo mismo en la mañana para arrancar el día. A pesar de que tengamos tantas actividades del día, puedes arrancar el día muy pausado. Y cuando tú empiezas a adoptar la meditación durante la mañana y durante varias veces del día, vas a encontrar que vas a estar más en silencio contigo mismo en los momentos de más ruido. Es increíble. Aunque suene distinto, pero sí sucede con la meditación. Mucha gente habla de la meditación como una manera de escaparse. Así que entonces, después del ejercicio, de alimentarse bien y de hacer meditación, viene el tema también mental que tiene que ver con las afirmaciones. ¿Qué es lo que yo me debo decir cada día para estar más cerca de esas metas a las que quiero llegar? Juan, así es. Después de la meditación, llega un paso muy importante que son las afirmaciones. Las afirmaciones son oraciones cortas que yo me digo en la mañana para empezar a empoderarme. Yo utilizo una técnica muy básica. Utilizo cinco afirmaciones en la mañana, pero cada afirmación la digo 108 veces cada una. Es decir, digamos, una afirmación que yo uso, yo soy la absoluta certeza que mi estabilidad financiera no depende de lo que pasa afuera, solo depende de la conexión con mi poder creador. Esa misma afirmación la digo yo 108 veces. ¿Por qué la digo 108 veces? Hay una magia detrás de ese número y es porque nuestra mente subconsciente tiene que empezar a reprogramarse con ese tipo de oraciones, pero hay que decirlas varias veces durante esa misma frecuencia para que empiece a que haga eco nuestra mente subconsciente. Y además hay que hacerla por 21 días. No es simplemente hoy me levanto y digo solamente eso y mañana digo otra. Pero no, yo esa misma rutina de cinco oraciones 108 veces la repito por 21 días y después de ese ciclo de 21 días ya mi subconsciente ha adoptado esa misma energía. Porque realmente lo que decimos se nos convierte en energía. Y en esa rutina mental hay que guardar un espacio muy especial para la gratitud. Dar gracias nos acerca a la felicidad y al éxito y a la productividad. Vamos a hablar sobre la gratitud. Así es Juan, la gratitud es un componente esencial dentro de la rutina matutina. ¿Qué es gratitud? Es simplemente agradecer por lo que realmente tenemos. Cuando hablamos de abundancia nosotros pensamos inmediatamente en abundancia económica, pero no. A pesar de que la abundancia económica está a nuestro alrededor tenemos que hablar de una abundancia muy sencilla. Estamos vivos, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos en ese nuevo día una oportunidad nueva para impactar a alguien, impactar a nuestro entorno. La gratitud se convierte en esa forma de vida. La gratitud se convierte para ti en esa forma de expresión con simplemente decir gracias. Pero muchas veces la palabra gracias es muy fácil de pronunciar, pero muy difícil de decir. La palabra lo siento es una palabra que es muy fácil de decir, pero muy difícil de pronunciar. Entonces estamos hablando de que vamos a volver a lo básico, a agradecer por lo más sencillo que hay para que se nos convierta eso en la rutina matutina, rutina diaria y por todo agradecer. Y para concluir esa serie hay que tener muy claras las metas que tenemos en nuestra vida. Una meta diaria, ¿qué voy a hacer hoy que me acerque a donde yo quiero estar mañana, pasado mañana, en un año, en dos, en tres, en cinco años? Así es Juan, el establecimiento de metas es algo que es muy poco valorado hoy en día. Solamente muy poquitas personas tienen el hábito de establecer metas. Son esas personas exitosas que se levantan en la mañana con un propósito específico. Además, se escriben esas metas el día anterior o al principio de la mañana. Hay un espacio muy específico en el cual usted va a escribir sus metas diarias. ¿Qué es una meta diaria? El hacer meditación, el hacer ejercicio, el alimentarme bien, el agradecer, las afirmaciones. Todas esas cositas pequeñas se deben convertir en una meta diaria para usted. ¿Por qué es tan importante cumplir esas metas? Porque usted se convierte en un... Usted adquiere sus metas por convicción y no las adquiere por obligación. Es decir, ya usted se va a convertir en una persona que por naturaleza va a empezar a adquirir metas. Las va a empezar a conseguir sí o sí, pero no por obligación sino por convicción porque usted realmente lo desea. Por eso es tan importante y es una rutina mía diaria. Yo inclusive tengo un tablero en mi casa, anoto mis 10, 11 metas del día, le tomo fotos, la mantengo en mi WhatsApp recordándome cuáles son mis metas. Cuando llego a mi casa chuleo, 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 chuleo. Si de pronto me faltó una, la reevalúo para el próximo día. No es que me haya faltado o no la haya cumplido por negligencia, sino por... Evalúo qué fue lo que me pasó con esa meta, la vuelvo a reescribir para el otro día y la vuelvo a poner en mi tablero y otra vez, hasta que la cumple, la borre ya del todo. Ese es el tema del establecimiento de metas. Camilo, bueno, ¿y cómo despertar, cómo mantener esa disciplina para que esto no sea rutinas de solamente una semana o dos semanas y que después desfallezcamos, sino que nos mantengamos ahí firmes en el propósito y en esas metas que queremos lograr? Juan, muy importante esa pregunta. Inicialmente pensaría que encontremos realmente ese propósito del día. Vamos a irnos día por día. No pensemos en conquistar el mundo cuando salimos de la casa sin tender la cama. Algo tan básico como eso. Cuando tengo un propósito diario y puedo yo establecer mis metas concretas, pueden ser cuatro, cinco, lo que sea, empezar con básicas, tender la cama, lavar los trastes, decirle a mi esposa te amo, darle un abrazo a mis hijos y empiece a construir su rutina de metas diarias. Hacer ejercicio, meditar, bueno, lo que acabamos de escribir en el video. Es importante tener un cuaderno para que usted anote eso todos los días. Debes anotarlo porque cuando yo lo anoto se transfiere la energía de mi pensamiento a lo que es la acción porque ya empiezo a tomar acción y tengo que buscar espacios para recordármelo todos los días. Uno arranca una semana muy animado, como cuando arrancamos un gimnasio, una clase de inglés, lo que sea. A la otra semana se nos acaba la gasolina. ¿Sabes por qué? Porque no está muy claro ese por qué. Ese por qué lo tenemos que definir. El por qué realmente yo me levanto cada mañana y establezco mi propósito del día. Cuando yo tenga eso claro, mis metas se cumplen y mi propósito de día empieza a fluir. Esa es como la clave más importante que podemos hablar de establecer disciplina. A pesar de que no seamos una cultura disciplina, la podemos desarrollar, ¿cierto? Entonces, todavía hay oportunidad para que todas las mañanas puedas levantarte y establecer tus propias metas y empezar tu día, como decimos aquí en Antioquia, con pie derecho. Camilo, muchísimas gracias por este tema tan interesante de tener rutinas físicas y mentales para nuestro éxito y nuestra felicidad. Muchas gracias, Juan, por tu invitación. Espero que a tu audiencia le hayan servido nuestros consejos prácticos, sencillos. Esperamos estar en contacto más adelante a través de las redes sociales, a través de tu blog. Estamos conectados con tu blog, estamos siguiendo tu blog. Estamos conectados con personas que nos están enseñando todos los días a ser mejores personas y a la vez nosotros enseñar ese mismo estilo de vida a otras personas. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.